Tú y yo ya pasamos por el bien y el mal Ya nos lastimamos y tal vez de más Ya tiré tus cosas, murieron las rosas No voy a perdonarte aunque me traigas más Deja de buscarme o te vuelvo a bloquear Yo con un tequila te puedo olvidar Sé que estás con otra, déjate de cosas Ya perdiste toda credibilidad Tú que te pintas de caballero Y tienes muy grande el ego, me dejaste para luego Por andar jugando al mujeriego Yo te creía todo, todo Y me fallaste y si me llamas se me olvida todo Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros Quiero soltarte pues no voy a perdonarte Y apareces de la nada Pa' enamorarme yo que ya no te creía nada Regreso a amarte, sabes bien que es lo que me desarma No se te olvide que también existe el karma Y como le explico al corazón que sigues vivo en mi interior Que no te ha sido Como le creo a la promesa que me hiciste De llegar hasta viejito Tú que te pintas de caballero Y tienes muy grande el ego, me dejaste para luego Por andar jugando al mujeriego Yo te creía todo, me dejaste y si me llamas se me olvida todo Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros Quiero soltarte pues no voy a perdonarte Y apareces de la nada, nada Pa' enamorarme yo que ya no te creía nada Regreso a amarte, sabes bien que es lo que me desarma No se te olvide que también existe el karma No se te olvide que también existe el karma